Cuando ella cumplió 15 años, el sueño de ella era que la felicitaran por un video Nosotros estuvimos hablando con Armando, pero como pasó lo de la pandemia, no se pudo Y ya de ahí, ella fue la niña que le dije, que le dije que se llamaba Mayali Que en un video le cantaran feliz cumpleaños Ay Armando, demasiado Armando Sí, cantémosle, cantémosle, cantémosle Canta así Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Ay por ser su cumpleaños, se la cantamos así Despierta Mayali, despierta, mira que ya amaneció Ya los pagaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Felicidades 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 ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Sí, pero, ok, ok Foto ¿A dónde? El teléfono Foto ¿Con quién? Ya la vamos a tomar Ya la vamos a tomar Porque estamos a comer El teléfono Ay ya voy a la ciudad Ya la vamos a comer Foto 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 Baby, baby y tú Dios 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 Tiene que andar en el baño ya se van a ir, pues, no, no creo. Sí, por nosotros fuera, pero como nos quedamos nosotros, ay, yo me quedara hasta aquí, se le se fue. Sí, pero a saber qué se hizo, porque dicen los bichos que en el baño se quedó, pero a saber. Y aquí él está esperando. Y aquí está esperando la Bessie. También. Ah, la Bessie es el amor platónico. Y yo te quiero creer, porque dijo que con los abrazos de la Bessie se confundió. Ay, Bessie, que bárbaro. Háganle tiempito, ya va a venir. Unos cinco minutitos. Ya la quiero conmigo. Sí, por qué no se ve que venga todavía. Pero sí, un gusto haberlos conocido. Bueno, cuídense, adiós. Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños Se la cantamos así Despertamos, despertamos Mira que amaneció Ya los pagaríos Canta la luna, ya se metió ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Viene amaneciendo Y a la luz del día Amaneciendo Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué de la mierda! ¡A pues de eso! Una vez que la mierda Es que lo mierda Toras, hija Es que también le dicen torta a los pasteles. Es cierto, es cierto. Sí, le dicen torta, pastel, cake, torta, pastel, cake. Torta, tarta también. Ajá, postre. ¿Qué cosa le va a dar el pastel, cabrón? Claro que sí. Claro, claro. Foto, foto. Foto, foto, foto. Foto con el tallo. Yo doy mucho la nada así, mirá. Es que a vos te voy a... ¿Te voy a picar, va? Porque aquí el en vivo, está ahí en los comentarios del en vivo desde temprano. Y sí están diciendo la Udalia arruinó el en vivo. Sí, la verdad, en los comentarios. Y que ya no, sí, mire. Pues sí, cama. Entonces, maja, fíjese que dice la gente que mira borroso. Ajá, es que sí se veía borroso, borroso. Sí. Sí se veía, ¿sabe qué le dije? Sí se veía roboso, roboso, roboso. Llegó y llevaba así la cámara. No es aquello, voy a ir la foto y le empiezo así la cámara. Sí, es que cama. Qué ansioso, niña. Porque una sospechadora pide una foto. Ay, falto yo, falto yo, y el teléfono así, y la cámara así para abajo. Sí, cama. Y todos le dijimos, o Dalia, o Dalia. Cama, renuncio a agarrar teléfono. Ay, a ver. Tienes que acostumbrarte. Sí, verdad. Es que, mira, con la táctica de en vivo más chico. Dígame, dígame, dígame. Pero, agarro bien, pues no se distraiga. Guay. Ok. Guay, yo le pongo el dedo así para que no se mueva tanto. Es una opción. Pero como la cámara más pequeña la puedes... No se va, pero... Espéreme, ajá. Pero, 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 con este dedo lo sostén con el dedo gordo. Y, y, y poder hasta movilizar los dedos y que te mueva la cámara. Ok. Es una sostenida. Ay, Dios mío. Es una opción. Otra cosa. Ya lo entendí. Miren, 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 miren. Así. Sí, así. Guau. Ok, yo sé. Bien, bien, bien. Otra cosa. Oigan, me lo explico. Oigan, eso no. Lo aprendí. Lo que, lo que sí tiene que andar todo el tiempo, su vista aquí. Ajá. No andar así, ¿ve? Ok. Porque se distrae y entonces se lo olvida. Entonces, tus ojos, tus ojos de la cámara. Ok. O sea, si ves para allá, va a aguantar con todo el lado. Con todo el lado. Con todo el lado. Con todo el lado. Otra cosa, otra cosa. Dígame. Nunca me vas así de un solo. Tiene que ser así, lentamente, ¿verdad? Como lo que andan, como lo que andan, aquella cosa que se llama estabilizador. Que se marrean. ¿Verdad? Un tripo. Nunca, y tampoco, tampoco andes como que moviendo así, sino que todo el tiempo firme y a la cabeza de la gente, miren. Ok. Nunca, así como andan. Ahí están diciendo, vi, mareja todo. Vamos a probar. Va, va, va. Vamos a darle en vivo y vamos a ver si la gente se reniega, porque está haciendo mal. Miren. Es la posición. Si hay una foto con todo ella. Es la posición que andan a ver para enfocar a Armando a la vez. Ajá, Armando a la vez. Y ya dicen que me vaya, a ver. No, mentira, saludos a Adalys. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Fotos, fotos, fotos. Fotos, 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 fotos. Allá están los de 4K, allá están los de 4K. Eso es la ayuda, ¿no? Eso es la ayuda. Eso es la ayuda. Por ejemplo, nos planteamos un patrimonio. Claro, vamos. Vamos. Contra, cacho. Patrimonio. ¿Se te la acuerda? Para que mi hermana vea. Ajá. Para que mi hermana vea. Aquel es el amigo Miguel Guzmán. Mi primo. ¿Es quién? El hijo de mi tío, Miguel. Ah, el hijo de mi hijo. El hijo de Miguel. Ajá. Ah, ok. Y él ahí está todavía en la palma. Ajá. Que no se ve. Y no se ve a tu mamá. Mire, pues, mire, pues. Siempre tus ojos en la cámara, hija. Mija. ¿Por qué le dicen en la cámara, hija? No, aquella cámara, la cámara que tiene en la mano, hija. Jajaja. Jajaja. Muy arriba, muy arriba. Te vas perdiendo. Te vas perdiendo. Es que yo siento que... Está para arriba así. Y no, así. Depende de lo que estés enfocando. Ya. Ya. ¿Qué dicen los comentarios? Ya se van. Qué rápido. Ya se empieza a ver borrosas. También nosotros. Por si ponen de pantalones. Pero se va a ver si no a pie. A pie, señor. Y yo le voy a dar. Qué video, yo le voy a dar. Qué video, yo le voy a dar. Qué video, yo le voy a dar borrón. 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 Para que la vea, mi hermano. Esa es una pregunta. Después que llegamos a las palmas y se publicaron los videos. Creo que hay mucha gente más de las palmas que no empezó a seguir. Sí. Y por eso nos están pidiendo que lleguen. Que cuando lleguen. Que cuando vamos a hacer esto con ustedes. Por eso te estamos diciendo que cuando el reto de fútbol. Ok. Y se dieron cuenta de una de las palmas que yo que nomás un día aguantó y se dio la retirada. ¿Quién? Ahorita te lo está practicando. Adivinen, adivinador. Llegó supuestamente a ser parte de la plaga como enterrante, así como esta vi chava. ¿Qué dice la gente? Pero llegó y medio día y al siguiente día dijo. No, yo me voy. No esperábamos que la gente estuviera. Adivinen. Tiene pelo rojo. Amá. Amá. ¿Qué pasó? Amá. Amá. ¿Quiénes? Anduvo con nosotros ese día. ¿Quiénes? 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 Sí. Vive allí por el bambú. Viene este niño a retar a todos los que le está. No, era niño. La hija de... La hija de... La hija de... De Luis. De, de... ¡Ah! Mieta de Luis. ¿Quiénes? 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 Le dije yo, le dije yo, que pena niña, le dije yo, la única que viene aquí. ¿A quién? que ha roto el récord otra ha durado un medio o algo así pero un medio no nada lo que pasa es que diseñó la familia creo yo sabía que estaba ya iba a estar leo de mamá y papi era muy fresa también es fresa pero le ha hecho frente y y y y y y y No pone las manos Ya alcanzó Baila Seguramente Pero, 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 es trampa, es trampa, es trampa Vos con las orejas te sostení en el aire No nos habías conocido Besos, besos, besos ¿Quién es? Mi mamá de ahí Hola sogrita Hola sogrita ¿Cómo te llamas? Leo Levanta la mano Allá está tu novia Ya, ahí está, mira, ahí está El también me dió Ya te escribimos Ya Ya Para entonces